Láser a todos los años, a cada uno, pero voy a la voz. ¡Gracias por ver el video! Láser a todos los años, a cada uno, pero voy a la voz. Láser a todos los años, a cada uno, pero voy a la voz. ¡Gracias por ver el video! Láser a todos los años, a cada uno, pero voy a la voz. Láser a todos los años, a cada uno, pero voy a la voz. Láser a todos los años, a cada uno, pero voy a la voz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!